Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el recurso de hoy vamos a ver las posibilidades que nos ofrecen los smartphones gracias a la tecnología, las apps y una buena organización para hacer una gestión eficaz y eficiente de los clientes mediante tres puntos bien diferentes. Una doble SIM, un CRM y Google Docs. La doble SIM. Actualmente existen multitud de modelos de móviles en el mercado. Sin embargo, algunos cuentan con una característica fundamental que facilita la conciliación de tu pequeño comercio con tu vida privada. Estos son los smartphones con SIM dual o doble SIM. Muchos smartphones te ofrecen la posibilidad de tener dos tarjetas SIM en el mismo dispositivo y poder manejar dos números de teléfono a la vez. La doble SIM nos permite, por tanto, atender nuestro negocio mediante un número profesional y, por otro, a familiares y amigos mediante un número de teléfono personal, ambos en el mismo dispositivo. En el número profesional tendremos conectadas las cuentas asociadas a nuestro negocio, como WhatsApp Business, del que ya hemos hablado en recursos anteriores, Facebook Messenger de nuestra Fan Page de Facebook, desde el que poder responder o programar respuestas a los clientes y todas las apps profesionales que necesitemos, desde el email a las redes sociales particulares del negocio. Además, la SIM que asignemos al negocio la podremos desconectar acorde al horario de atención al público que hayamos establecido en WhatsApp Business, redes sociales y página web, si disponemos de ella, conectando un contestador o buzón de voz para cuando el número esté inactivo. Gestionar un pequeño comercio requiere mucha dedicación, por lo que gestionar el tiempo de forma adecuada es fundamental para no saturarnos de trabajo y vernos obligados a estar pendientes continuamente del teléfono. CRM Otra herramienta que te permitirá estar al tanto de las actividades de tus clientes es un CRM. Un Customer Relationship Manager es un programa que centraliza toda la información de la base de datos de tus clientes y te permite estar al día de tus relaciones con ellos. Mediante un CRM tendrás organizadas todas las actividades de marketing y ventas, incluido el almacenamiento de información de contacto de los usuarios, el seguimiento de los correos electrónicos, el almacenamiento de ofertas y demás. Un software CRM registra los datos de contacto del usuario, puede ser un cliente o una empresa, correo electrónico, teléfono, perfil de redes sociales, la relación con nuestra empresa y otros detalles personales. Así, este sistema organiza dicha información para aportar un registro completo de individuos y empresas y comprender mejor las relaciones que mantenemos con ellas a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de los clientes, un software de CRM mejora la administración de las relaciones con ellos, al crear una vista de 360 grados del mismo, capturar sus interacciones con la empresa y mostrar la información necesaria para tener mejor relación con ellos. Forjar buenas relaciones y hacer un seguimiento de los intereses es crucial para la adquisición y retención de clientes, que es el núcleo de la función de un CRM. Así, veremos toda la información en un solo lugar. Un panel de control simple y personalizable que nos remite al historial de un cliente, el estado de sus pedidos, cualquier problema pendiente del servicio al cliente y más. Igualmente, un CRM permite a una empresa profundizar en sus relaciones con usuarios, compañeros de trabajo, socios y proveedores. A la hora de elegir un CRM sencillo y asequible, recomendamos HubSpot CRM, un software que utiliza un modelo freemium, lo que significa que mientras que las características principales del CRM son gratuitas, hay muchos módulos de pago disponibles para añadirlos cuando sean necesarios. Mediante la app móvil de HubSpot podremos acceder a gran cantidad de información sobre nuestros clientes y generar flujos de trabajo que iremos repartiendo por nuestros empleados y equipos. De este modo, tendremos en nuestra mano una potente herramienta tanto de organización de tareas como de atención al cliente. Google Docs. Por último, es fundamental que nuestro móvil pueda gestionar cualquier tipo de documento que podamos recibir o necesitemos enviar. Para ello, Google Drive es la herramienta ideal que nos permitirá tanto leer como editar documentos de Word, Excel e incluso presentaciones de PowerPoint. Su potencia nos permite, por ejemplo, tener plantillas para poder generar una factura para un cliente o revisar y modificar la presentación que usaremos en una reunión. Sin duda, una herramienta fundamental en el móvil de toda persona responsable de un negocio. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente recurso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!